¡Suscríbete! 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 Oye Alex, esa experiencia que sigue, que le diste a conocer, que fuiste a esa ventana, incluso mejor que los noticieros, ¿cómo te sientes tú dentro de la guerra, Alex? Lógicamente había nervio, había miedo, ya sabía a lo que iba y sí tenía, estaba muy consciente del riesgo que representaba. Creo que tuvo también, ayudó mucho el hecho de que estuve en la guerra de Afganistán también cuando salieron las tropas de Estados Unidos, que ya había estado en Corea del Norte. Y con cada una de esas experiencias vas también entendiendo cómo tienes que moverte en el lugar y también la información que quieres dar. Investigar muchísimo del lugar y saber que no estás ahí como para ir a tomarte el selfie y que todos digan, ¡ay mira qué valiente fue! Sino realmente conocer el problema del lugar y darle una voz a la gente que está en ese momento. ¿En algún momento pasó por tu cabeza no regresar a este país? ¿Que algo pasara, que los rusos, no sé, invadieran y te detuvieran? ¿Sí pensaste que podías no regresar? De ahí sí, desde antes de entrar ya estaba consciente de que era una posibilidad, era un riesgo. En el momento que cae la primer bomba y que yo estaba en crama todos con una de las ciudades que fueron bombardeadas, sí, ahí fue donde ya me cayó el 20 y dije, ok, estoy hasta el otro lado del país de donde podría salir, entonces tengo que atravesar todo el país. Y es probable, hay mucha posibilidad de que me caiga una bomba o ya no salga, entonces sí lo piensas, pero hay muchos sentimientos en ese momento, está la adrenalina, está el enfoque de que tienes que al final pues tratar de seguir adelante y documentar todo lo que puedas, entonces es un miedo, pero te acostumbras. Oye Alex, mucho éxito, felicidades porque al final bueno, eres de esos youtubers fundadores, digámoslo así, antes de que existieran los Miao, tú ya eras youtuber, son de estos youtubers como ya, digámoslo así, que pusieron el... Pues chavos rocones, así tipo, whatever tomorrow, pero al final bueno, ustedes fincaron las bases de lo que es hoy en día esto, ¿no? Sí, no, y siempre un gusto y mucha responsabilidad sobre todo pues también para tratar de que las nuevas generaciones, hoy en día veo pues ya niños de 5, 7 años que dicen, quiero ser youtuber, y pues creo que sí es muy importante tanto para mí como para mis compañeros que tratemos de dejarle a las nuevas generaciones pues esa responsabilidad de que comunicar para una audiencia tan grande, pues sí tienes que cuidar mucho lo que dicen. Gracias Alex, gusto. Gracias. Gracias Alex, un placer.